Ya está por saltar nuestro compatriota Ahí viene Germán Segundo intento de 5'70 Buscando la final del Mundial ¡Sí señor! Finalista Mundial Germán Quiraviglio Pudo ser Y ahora ya no hay más nada que discutir Había hecho un muy buen salto de 5'70 No pudo ser en el primero Lo acaba de lograr en el segundo momento histórico para el santafesino Una alegría mayúscula para su estreno en este Campeonato Mundial Puño izquierdo festejando la conquista